¡Vamos! En cuanto lleguemos a lo alto de este edificio, podremos cruzar y llegar al barco. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Saltando de edificio en edificio? Eso me preguntaba. Ya se me ocurrirá algo cuando lleguemos ahí. ¡Mi reino por un elevador! ¿Cómo puede acabar un barco en lo alto de un edificio? La ola lo subió hasta ahí. ¡A preguntas tontas! ¡Oye, oye, oye! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Era una conversación aburrida de todos modos. ¡Francotirador, cúbrate! ¡Enemigo localizado! ¡Eso es! ¡Qué bonito! Miren, aquí las cosas iban bien hasta que... Dícese hasta que aparecimos. Lo sabemos. ¿No tienes más que decir? ¿Qué te parece? ¡Cierra la puta! ¡Vamos! ¡Los locos me están descalando por el edificio! ¡Dispárenles antes de que suban aquí! ¡Hey! ¡Deberían correr! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Mi arma está seca! ¡Déjetelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Estos tipos van bien provistos de material! Eh... No son mis hombres. Son náufragos. ¿Y qué? Digamos que no dejamos que los Náufragos operen por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí al juego! Están malos y calofríos. ¡Bird! ¿Qué hacemos aquí arriba? Síganme abajo hasta el restaurante. Necesitamos un conducto de gas. Espero que sepas lo que haces, Teniente. ¿Alguien recuerda la última vez que...? ¿Llevo a una chica a un lugar como este? Yo tampoco. Lo cierto es que comí aquí una vez. ¡Ero regular!